Buenas noches. ¿Me confirman si me logran escuchar, por favor? Confirmo. Sí. Buenas noches. Buenas noches. Vamos a dar unos minutos. Sí, buenas noches. Vamos a incorporarse más personas para que podamos iniciar con la videoconferencia. De acuerdo. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Gracias. 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 Bueno, vamos a dar inicio con la videoconferencia informativa entonces. Ya tenemos varias personitas que nos están acompañando por aquí. Les agradezco de antemano por estarnos acompañando en esta noche y de igual manera pues esperamos que se encuentren muy bien en este día. Bueno, vamos a dar inicio a la videoconferencia informativa y les comento. Esta videoconferencia informativa pues se realiza para poder ir verificando algunos puntos que ustedes tengan dudas con respecto al desarrollo del programa. Nosotros con mucho gusto pues los vamos a ir desarrollando en esa videoconferencia. Vamos a dar también un espacio para que ustedes puedan hacer consultas que tengan respecto a la información que les vamos a estar brindando. Bueno, voy a estar compartiendo mi pantalla y me confirman por favor si la logran verificar. Sí se observa. Sí se puede ver. Perfecto. Gracias. Bueno, vamos a ver. Primeramente, bueno, me presento. Mi nombre es Marisol Echeverría. Soy coordinadora del Programa Nacional de Inglés para el Trabajo. Y bueno, como mencionaba, vamos a estar tocando puntos específicos acerca del curso para aquellas personas que son de nuevo ingreso puedan ir verificando el tema de los lineamientos, los requisitos. Y para las personas pues que ya son para nosotros la inspección de igual manera pues ir refiriendo cada uno de los lineamientos. Y bueno, vamos a dar inicio. Con el objetivo del PIDRA. Bueno, el programa tiene como objetivo poder contribuir al desarrollo socioeconómico del país mediante el fortalecimiento de las competencias laborales de trabajadores en el idioma inglés. Como sabemos, pues el programa es destinado para personas pues que están laborando con el objetivo pues que ustedes puedan tener mejores oportunidades de crecimiento dentro de la empresa en la que están actualmente. O de igual manera pues ir enriquecimiento, enriquecer su conocimiento acerca del libro. Y que pues ustedes puedan ir adquiriendo más experiencias. ¿Cómo estaría funcionando el programa? Pues ustedes saben que las clases pues son a través de la plataforma de Zoom. Son pues en modalidad virtual. Lo cual pues es más factible para que ustedes puedan ir aprendiendo. Ustedes pues pueden ir verificando sus clases o pueden ingresar sus clases pues desde cualquier dispositivo y desde cualquier lugar. Ustedes pueden utilizar desde su celular, su tablet, su laptop, su computadora de escritorio. Por cualquiera de esos dispositivos ustedes pueden ingresar. De igual manera pues ustedes van a poder acceder a su curso y realizar pues las diferentes actividades que les brindamos a través de la plataforma de aprendizaje. La plataforma pues es habilitada para cada uno de ustedes con su módulo correspondiente para que ustedes pues puedan ir apoyándose a la hora pues de ir haciendo sus actividades. Y de igual manera pues dentro de ella ustedes van a poder verificar las sesiones de las clases que ustedes van a ir teniendo día con día. De igual manera pues la participación en las clases programadas en vivo vía nuestra plataforma de videoconferencia junto con su facilitador y junto con sus compañeros de clase. Y de igual manera mencionándoles siempre que ustedes pues pueden ingresar desde cualquier dispositivo. Nuestro programa pues estructura en tres bloques que son los principiantes, intermedios y avanzados. Son 18 módulos en total con los cuales cuenta el programa aproximadamente pues es un año y medio el desarrollo del diplomado que ustedes pueden estar tomando. En el caso pues tenemos personas que quizás desde nuevo ingreso ya hayan optado por alguno de nuestros módulos. Pues ustedes pues van a ir avanzando conforme ustedes van a ir ingresando. En el caso pues les menciono que los niveles principiantes son seis módulos. Los cuales pues tienen duración de un mes cada uno de ellos son 40 horas clases, ¿verdad? Ya en el nivel pues intermedio y avanzado esos de igual manera son seis módulos. Esos ya tienen duración de una semana más. Son cinco semanas pues son 50 horas clases pues que ustedes van a ir teniendo en sus módulos. Como les mencionaba cuatro semanas para básicos, cinco semanas intermedios y avanzados. Y ustedes pues ya saben que las clases son de lunes a viernes de ocho días de la noche, que es el horario pues que ustedes han estado seleccionando para que ustedes puedan recibir sus clases. A continuación les muestro la notificación que ustedes van a estar recibiendo para que ustedes puedan tener la información correspondiente al curso. Les comento, el enlace que nosotros le hemos compartido para que ustedes ingresaran a esta videoconferencia únicamente se va a utilizar ese. Entonces, a partir de ya el día de mañana ustedes ya no van a poder acceder a ese enlace. Ustedes ya no van a tener pues ninguna reunión a través del enlace que les hemos compartido el día de ahora. Sino que ustedes pues ya van a poder ingresar a sus clases específicamente de su módulo con el enlace que les vamos a estar compartiendo. Va a ser una notificación justo como las que ustedes están viendo en este momento en pantalla. De igual manera les hago mención para las personas que quizás tienen compañeros de la misma empresa o quizás amigos pero son de diferentes empresas. Si les solicitamos de que no vayan a compartir la información ya que tenemos personas que son de diferentes módulos y posiblemente no estén en el mismo grupo. Entonces, hay que tener mucho cuidado y no compartir la información que les vamos a estar brindando directamente nosotros a ustedes tanto por correo electrónico y a través de WhatsApp. En el mensaje que ustedes van a estar recibiendo pues primeramente van a mencionarles el detalle de la fecha de inicio del curso. En este caso pues ya sabemos que iniciamos el lunes 20 para que ustedes también ya lo tengan agendado. De igual manera el enlace de Zoom que es el enlace de Zoom pues ustedes van a utilizar desde el día lunes 20 hasta su finalización. De igual manera pues un meeting ID, la contraseña específica del curso para que ustedes también tengan otra opción de cómo entrar a la videoconferencia. Pues el horario establecido pues el horario establecido de lunes a viernes de 8 a 10 de la noche. El nivel para el cual usted pues ha seleccionado en el cual de igual manera para la reinscripción en el cual pues ustedes van a ir. De igual manera su código distintivo de cada grupo. Eso va a ir dependiendo según el nivel. También les comentamos el nombre de su facilitador el cual les va a estar acompañando el curso de su módulo. Las cuatro semanas. Un enlace para que ustedes se puedan unir al grupo de WhatsApp. De igual manera yo les hago la mención para que ustedes se puedan incluir siempre a los grupos. Ya que por ese medio compartimos material adicional. Los facilitadores comparten material extra que les va a ir sumando a ustedes para su conocimiento. Y pues las notificaciones que nosotros vamos presentando por ese medio. De igual manera pues la lista de reproducción de YouTube. En esta lista ustedes van a poder verificar los videos grabados pues de las sesiones que ustedes van a ir teniendo. Un ejemplo si nosotros hubiéramos iniciado el día de ayer las clases. Ustedes ya este día pues hubieran tenido en la playlist de YouTube pues el video correspondiente de la sesión del día de ayer. Entonces eso ustedes lo pueden utilizar para que ustedes puedan ir reforzando los temas. Quizás algo no les quedó muy claro. O quizás pues ingresaron un poquito tarde. Pues entonces ahí ustedes van a poder ir verificando el video. Para que ustedes pues se puedan poner al día. De igual manera se les va a anexar un enlace con un pequeño video que es pues de inducción para las personas nuevas. Que para que ellos puedan pues activar su plataforma de aprendizaje. De igual manera pues seguir siguiendo paso a paso las indicaciones del video para que no tengamos inconveniente. De igual manera pues se les menciona la contraseña genérica. Son los números del 1 al 8. Para que ustedes lo puedan tener en cuenta. Pues en enlace directo de su curso en la plataforma de aprendizaje. Para que ustedes también pueda ser más factible a la hora de ingresar al curso. O de poder pues activar su cuenta. Y pues de último pues ustedes tendrán los datos de la persona que les va a estar apoyando. En el transcurso del módulo. En este caso pues vamos a hablar también de los requisitos en las políticas con el tema de la asistencia. Pues la asistencia solicitada para que ustedes puedan cumplir en el módulo. Es un mínimo de 80% de asistencia. Les comento la asistencia a clases y ese toma de los minutos de duración que ustedes tienen dentro de la sesión. Un ejemplo si nosotros ingresamos a las 8 y 10. Pues a partir de las 8 y 10 hasta las 10 de la noche que va a finalizar la clase. Ustedes van a tener ese rango de minutos en esa hora que en ese tiempo que ustedes han ingresado. Para las dos horas clases son 120 minutos lo que equivale. Por lo cual pues nosotros esperamos que ustedes estén conectados a sus clases. Las dos horas clases para que no tengamos ningún intercambio. Y de igual manera pues el desarrollo de la plataforma de aprendizaje son igual un 80% como mínimo en su nota final. Para que ustedes también lo puedan ir teniendo en cuenta. Ustedes puedan ir avanzando en sus actividades junto con la clase que ustedes van a ir recibiendo. Y de igual manera les mencionamos que al finalizar ustedes en el curso van a estar desarrollando una encuesta de satisfacción. En el cual pues ustedes pueden pues mencionar datos. Como les aparece el desarrollo del curso. El trato pues también que ustedes han recibido. También cursos adicionales que ustedes les gustaría. Pues ustedes los pueden manifestar también a través de esta encuesta de satisfacción. Las normas de convivencia dentro de la sesión. Les comento. Esas normas sí es muy importante que ustedes las puedan tener en cuenta. Para que podamos tener un desarrollo de módulo pues de manera educada y respetuosa. Tanto para el facilitador y de igual manera para sus compañeros. En el caso pues tenemos que tener siempre cuidado con el botón de silencio. En ese caso pues el micrófono. Si nosotros pues no vamos a estar participando. O no vamos a mencionarle directamente nada al facilitador. Es de tener pues el micrófono apagado para poder evitar pues interferencias. Quizás el facilitador está explicando algo pues específico acerca de una actividad. O un punto clave pues es de tener pues el cuidado. Para que no tengamos interferencias y inconvenientes. La lista de asistencia. Pues el facilitador dentro de la sesión. Pues ellos pues van a estar pasando lista. Pues usualmente se realiza dos veces dentro de las dos horas clase. Para que ustedes lo tengan atentos. En el caso. El hecho de que el facilitador pase lista. Y que ustedes puedan decir presente. No quiere decir que ya estamos teniendo su asistencia. Y quizás ustedes después de decir presente. Quizás se salga. No estaría funcionando de esa manera. Sino que es los minutos de conexión que ustedes tienen dentro de la videoconferencia. La cámara pues encendida. Para que ustedes pues puedan tener pues mejor interacción con sus compañeros facilitadores. Y también pues poder ingresar con su nombre completo a la videoconferencia. Así les recomendamos que puedan ingresar su nombre según DUI. Según como nosotros lo tenemos registrado. Para que pues a la hora de nosotros pues tener el registro de la asistencia de ustedes. Nosotros no tengamos un inconveniente. Y pues aquí tenemos un ejemplo. José Misael Flores Fuentes. Puso así como ha entrado pues el caballero. Así esperamos que ustedes puedan ingresar siempre con su nombre completo. Ya que pues en ocasiones hemos tenido tal vez algún inconveniente. Con personas que ingresan con correos electrónicos quizás de otras personas. Y no colocan su nombre completo. No colocan un nombre o un apellido. Sino que quizás el nombre del dispositivo que ustedes utilizan. Automáticamente lo registra Zoom. Y quizás en el reporte de asistencia a nosotros nos aparezca. Que se conectó a la clase. Quizás un nombre de usuario Samsung. O cualquier otro detalle. Entonces por favor de tener el cuidado. Siempre de ingresar con su nombre completo según DUI. Porque si no pues en el caso tenemos. Vamos a tener inconvenientes con su asistencia. Para poder verificar si han ingresado. O pues estuvieron ausentes. De igual manera pues una participación activa dentro de la clase. Pues el facilitador pues trata de hacer amena la clase. Para que ustedes pues se sientan cómodos. Sabemos que después de una jornada laboral. Pues les agradecemos su esfuerzo. Y pues las ganas que ustedes tienen de aprender. Y pues el facilitador va a estar siempre pues atento y activo con ustedes. Para que ustedes pues se puedan sentir cómodos. Y pues puedan ir aprendiendo día con día. El uso de los chats. Poder levantar la mano. Que es una de las pues herramientas que nos brinda Zoom. Para que ustedes pues también lo puedan tener al pues al pendiente. Y ustedes lo pueden ir utilizando. Y pues vamos a continuar con el detalle de las tareas y evaluaciones. Como les mencionaba si es necesario también contar con un 80% como mínimo. En el promedio de sus actividades y evaluaciones. Para que ustedes puedan completar el curso satisfactoriamente. Pues las tareas se encuentran dentro de la plataforma de aprendizaje. Como les mencionaba. Y pues se recomienda trabajar en ellas justo después de cada clase. Entonces pueden adelantar las actividades. No hay ningún inconveniente con ellas. Pero si no se pueden atrasar al momento de realizar. Pues todas las tareas de los temas de cubierto. Tienen que estar completas antes de cada viernes a medianoche. Ya que pues siempre tenemos pues auditoría semanalmente. Para que ustedes lo puedan tener en cuenta. Siempre a la mitad del módulo se va a estar desarrollando el examen medio. En ese caso son pues a las dos semanas. Que ustedes van a estar desarrollando ese examen. Y pues material de apoyo será compartido a criterio del facilitador. En formato digital. Como centro de formación. Pues nosotros les creamos usuarios. Les brindamos el acceso. A cada uno de los módulos correspondientes. De igual manera pues se les proporciona el manual. Siempre de manera digital. Para que ustedes los tengan. Y pues material extra. El facilitador pues se los va compartiendo a ustedes. A través del grupo de WhatsApp. Tal vez por correo electrónico. Para que ustedes pues también. Puedan hacer. De las actividades que van a ir estudiando. Y aquí tenemos pues. El tema de la estructura. De las actividades de plataforma. En el tema de la semana uno. Vamos a estar trabajando en la sección uno. En la semana dos. Vamos a trabajar la sección dos. Y el examen medio. Y pues en la semana tres. Únicamente la sección tres. Y ya para la semana cuatro. Vamos a estar desarrollando. La sección cuatro. Y el examen final. Y pues al finalizar cada módulo. Pues siempre se les brinda a ustedes. El certificado. Siempre y cuando pues a las personas. Que han aprobado satisfactoriamente el curso. Que esperamos pues. Que sean todas las personas. Que se encuentran dentro. De esa videoconferencia. Que pues puedan finalizar su módulo. Y pues ustedes van a tener. Pues su certificado de aprobación. Entonces estaríamos finalizando. Con el tema del contenido. Eh. De la videoconferencia. Eh. Pues por lo cual vamos a dar. Eh. Un espacio. Para aquellas personas. Que. Eh. Que tengan. Eh. Alguna pregunta o duda. Y con mucho gusto. Pues les estaré apoyando. Yo tengo dos preguntas. Buenas noches. Sí. Yo tengo dos preguntas. Eh. La inscripción a cada módulo. Se. Se va a hacer. Eh. De qué manera. Por ejemplo. Si yo aprobé. El módulo uno. Es automática la inscripción. El módulo dos. O. Hay otro formato. En el caso. Eh. Cuando ustedes. Están a la mitad de su módulo. Nosotros los contactamos directamente. Y les consultamos. Si estarían de acuerdo. En continuar con el curso. Para las personas. Pues que obviamente. Eh. Nos comenten. Que si van a estar continuando. Pues nosotros. Hacemos la notificación formal. A recursos humanos. De cada una de las empresas. De ustedes. Para poderles solicitar. Los documentos. Si por alguna razón. Pues ustedes nos comentan. Que quizás van a tomar una pausa. Por cuestiones laborales. Por cuestiones personales. Nosotros pues. Formalmente. El correo siempre se tiene que ir. Pero si le indicamos. A recursos humanos. Que ustedes van a tomar una pausa. Y de igual manera. Si ustedes van teniendo inconvenientes. Con el tema de su asistencia. O el desarrollo de las actividades. Día con día. Pues parte de los gestores. Están. Eh. Pendientes del seguimiento. De su desarrollo. En el curso. Para que no tengamos inconvenientes. Y pues todos. Podamos aprobar el curso. Sí. La siguiente pregunta sería. Que. Que sucede. Cuando alguien no aprueba. El. El. El curso. En el caso. Eh. Pues. El objetivo. O. Pues la idea principal. No es que ustedes. Pues. Dejen el curso. ¿Verdad? Porque. Pues ustedes. Están mostrando el interés. En poderse inscribir. Y en el caso. Pues nosotros. Nos apoyamos con las. Eh. Empresas. Y los encargados. De cada uno de. Que. De los responsables. Que ustedes han colocado. En sus formularios. Y pues nosotros. Nosotros. Nos apoyamos con ellos. ¿Verdad? Para que ustedes. Eh. Puedan tener un avance. Eh. Nosotros les podamos apoyar. Eh. Si ustedes tienen inconvenientes. Si nosotros. Eh. Podríamos buscar alguna manera. Que ustedes. Eh. Eh. En el caso. Pues. Eh. Si. Eh. Llegamos ya a puntos. En los cuales. Y. Aquí hago mención. Eh. A cada uno de ustedes. Se les ha mencionado. Que mientras ustedes. Están en ejecución. O están en el desarrollo. Del curso. No es permitido. Que ustedes. Se den de baja. O abandonen el curso. En el caso. Si se llegase. Eh. Pues. A dar esa situación. Pues la empresa. Eh. Pues charla con. Eh. Los proveedores. Que somos nosotros. Y pues se verifica. Qué solución. Se puede tomar. Cómo se puede solventar. Y pues de igual manera. Según las políticas. De cada empresa. Pues de esa manera. Se va a estar. Eh. Verificando. Cómo se procede. Gracias. Bueno. Creo que. Kevin Heriberto. Creo que tenía. Una pregunta. Eber López. Diga. Buenas noches. Una consulta. Buenas noches. Dice. Por ahí. Al. Al final. De cada módulo. Este. Hay un certificado. Por cada módulo. Octorado. En cada modelo. Correcto. Por cada módulo. Que usted. Ha finalizado. Pues se le estaría. Otorgando. El diploma. En el caso. Si tenemos. Personas. De reinscripción. Que todavía. No han podido recibir. Algunos diplomas. Vamos a estar. Trabajando. En el. Pues lo que queda. Del mes. Para podérselos. Facilitar. Ya que. Pues. Hemos tenido. Cambios. En el sistema. Para podérselos. Otorgar. Pero sí. Después de cada módulo. Ustedes van a estar. Recibiendo. Sus certificados. Unart. Sí. En el caso. Como. Uh. Le mencionaba. Hemos tenido. Algunos. En. En el que. ح. nuevos, por lo cual hemos tenido esos problemas para poderlos generar, pero de igual manera los vamos a estar gestionando en el transcurso de este mes y con mucho gusto nosotros se lo haríamos llegar. Gracias. Una última consulta. Tengo entendido que para inscribir cada módulo la empresa para que el programa trabaja tiene que llenar el formulario y enviar la planilla respectiva que se ha solicitado en el momento. Sí, correcto. Para que usted se pueda reinscribir, como mencionaba, nosotros compartimos el correo formal de cada una de sus empresas con el formulario correspondiente, el módulo que ustedes van a ir y la planilla correspondiente, ¿verdad? En este caso, pues ya más adelante ustedes van a estar con cuál planilla vamos a estar solicitando. Entonces, pues ese es el proceso que se lleva para todos los módulos. Continuamos con Ana Gloria. Sí, buenas noches. Buenas noches. Solo, bueno, mi inquietud es y lo que quiero es ver qué tan posible es cambiar de horario. porque a veces se me hace bastante difícil de 8 a 10. Sí, le comento, Ana Gloria, pues la inscripción ya se procesó para el horario de 8 a 10, ya que tuvimos la confirmación para su inscripción. ya en este momento, sí, no podríamos hacer un cambio de horario. Ok, está bien, entonces. De igual manera, pues más adelante, si gusta, para el siguiente módulo, pues nosotros podríamos verificar el cambio de un horario, ¿verdad? Si a usted se le explica, ¿verdad? Y nosotros con mucho gusto le podríamos estar apoyando en la gestión. Ok, para el próximo entonces será. Ok, bueno, a la orden. Continuamos con Maricel, Maricel Hernández. Buenas noches, ¿me escucha? Sí, le escuchamos. Yo tengo solamente una pregunta, ¿cuántas personas o cuántos integrantes son por grupo? Le pregunto eso porque veo que en esta conferencia somos más de 60 personas. Sí, en el caso, en esa videoconferencia, pues tenemos personas de todos los módulos que van a estar dando inicio para el día lunes. En el caso, pues, los grupos se conforman entre 17, 18, 20, 25 personas para que usted, pues, lo pueda tener en cuenta. Aquí en ese momento usamos, pues, de todos los módulos, pero ya cuando usted se es módulo correspondiente, pues, ya un máximo de 20, 25 personas. Ok, gracias. Continuamos con Kevin. Kevin Heriber. Buenas noches. Primeramente, las disculpas porque no pude activar en el momento el micrófono. Bueno, pero prácticamente mis preguntas o mis dudas eran las que mencionaba el compañero al inicio, ¿verdad? Acerca de yo quiero continuar el curso, ¿cuál era el proceso de, si había que hacer todo el mismo proceso como se hizo para ingresar en este? Sí, en el caso, sí. El proceso, pues, se mantiene siempre para todos los módulos. El tema del formulario de inscripción correspondiente a su módulo, la copia, pues, de la planilla correspondiente al mes. Y, pues, se va solicitando. Lo solicitamos nosotros con tiempo para que, pues, ustedes también puedan tener, pues, el espacio de ir apoyándose con su empresa y, de tal manera, nosotros como centro de formación, pues, nos contactamos con las empresas de cada uno de ustedes para que, pues, ustedes también sientan el apoyo y sea un poco más factible que les pueda brindar la documentación. Ok, bueno, esa era mi duda. Le agradezco por la respuesta. Bueno, a la orden. José Misael Flores. Buenas noches. Buenas noches. Un placer conocerles y atenderles aquí en la sesión. Este, solo una pregunta. Al principio mencionaba una plataforma que íbamos a estar manejando. Este, tal vez que ya yo no escuché. Tal vez me la podría volver a mencionar la plataforma que utilizaríamos para las tareas y todo lo diverso al curso. La plataforma que vamos a estar utilizando es la de inglés corporativo. Nosotros le vamos a brindar, pues, a y, pues, a cada una de las personas que se encuentran dentro de la videoconferencia, el enlace directo para que ustedes tengan el acceso a su curso correspondiente. Entonces, dentro de esa plataforma, nosotros les vamos a crear su swap con su correo electrónico, pues, la contraseña genera para que ustedes, pues, puedan acceder y puedan desarrollar sus tareas, pues, en cualquier momento. De igual manera, si tendríamos algún conflicto para poder activar la cuenta o quizás no les aparezca el módulo correspondiente, nosotros vamos a estar apoyando para que ustedes, pues, puedan tener sus accesos y puedan ir desarrollando sus tareas con tiempo. Ok. Muchas gracias. Buenas a la orden. Estoy verificando un comentario que si tenemos horarios de una hora clase. Por el momento, únicamente tenemos este horario disponible y por cuestiones de fechas, ¿verdad? Ya, pues, estamos por finalizar el año y, pues, ya estamos en nuestras últimas inscripciones. Entonces, ya esperamos, pues, ya que para el próximo año poder tener más horarios disponibles. En el caso, pues, nosotros esperamos que ustedes puedan seguir en el intensivo, ¿verdad? Que ustedes puedan tomar, pues, esa como una herramienta. Pero si ya, pues, tenemos inconvenientes con temas de trabajo, quizás tengamos personas que también estén en la universidad o situaciones personales, pues, es cuestión de podernos acomodar y que ustedes, pues, siempre, pues, continúen con su aprendizaje y de igual manera, pues, sigan con nosotros en inglés corporativo. No sé si alguien más tendría alguna pregunta o podríamos estar ya por finalizada la videoconferencia. Ustedes me indican. De mi parte, creo que las dudas han sido aclaradas. Sí. Pues, al igual que a mí, pues, las dudas están aclaradas. Solo esperar el día lunes para comenzar. Ok, perfecto. En el caso, pues, únicamente, bueno, tenemos aquí a Mario. Mario tiene una pregunta. Sí, muy buenas noches. Buenas noches. Bien. Este, solamente quería saber si las clases van a ser por esta misma plataforma de Zoom y si nos enviarían siempre el link al correo. Sí. En el caso, las clases siempre van a ser, eh, siempre por esta plataforma. Se les va a compartir tanto a través de su correo electrónico, los enlaces correspondientes y de igual manera por WhatsApp. Se les va a brindar toda la información que yo les mostré anteriormente. Van a estar recibiendo todos los enlaces el día de mañana. Para que ustedes, pues, pueden ir verificando el tema de los accesos, de la activación de cuenta, para que ustedes estén pendientes. Por favor, este, confirmar de recibido cuando ustedes ya tengan su correo y su mensaje de WhatsApp, para que podamos tener un registro de todas aquellas personas que, pues, ya están listas para el inicio de clases de lunes. Ok, muchas gracias. A la vuelta. Buenas noches. Buenas noches. Ok, entonces, en el caso, pues, eso sería todo por, este, ¿qué? Sí, digan. No, no, eh, se fue por error, solo era de agradecimiento. Pues ya, pues ya. Perfecto. Excelente. Entonces, en el caso, pues, vamos a estar finalizando ya la videoconferencia informativa. Nuevamente, pues, les agradezco por haberse tomado su tiempo de poder, pues, conocer información acerca del curso. Y, pues, únicamente, pues, mencionarles, quedo a la orden, si tienen preguntas o dudas, eh, nosotros con mucho gusto les estaríamos apoyando. Al igual, pues, eh, que mis compañeros van a estar en contacto con ustedes para que ustedes, pues, se puedan sentir cómodos y, pues, puedan tener un mejor aprendizaje. Entonces, les agradezco muchísimo por, eh, acompañarme esta noche y, pues, eh, gracias a todos y, pues, que tengan feliz noche y descanso. Buenas noches. Muchas gracias, más noches. Muy buenas noches, gracias. Buenas noches. Buenas noches. Muchas gracias, buenas noches. 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 Gracias.